En las últimas décadas, las escritoras han cobrado cada vez más fuerza en la literatura, reivindicando espacios por mucho tiempo dominados por hombres e iluminando experiencias y visiones de mundo largamente opacadas por el canon literario. Mi nombre es Carolina Navarrete González, soy directora de investigación de la Universidad de la Frontera, profesora de castellano, licenciada en letras y doctora en literatura, especializada en estudios latinoamericanos. El proyecto de investigación Fondesit 111-907-99, gracias a la ANIT, que actualmente desarrollo, aborda la literatura escrita por autoras contemporáneas, desde un punto de vista comparado. El trabajo se concentra en las obras de destacadas autoras galardonadas, entre ellas se encuentran Lina Meruane y Nona Fernández, de Chile, Cristina Morales y Ana Peñas, de España, Margarita García Roballo, de Colombia, Alison Bechtel, de Estados Unidos, Alice Munro, de Canadá y Cristina Rivera Garza, de México, entre otras. Las obras estudiadas corresponden a narrativas del yo, y es que combinan en mayor o menor medida la ficción con elementos autobiográficos, ya sea desde la autoficción, la autobiografía, la literatura documental y o referencial. Mediante mi investigación voy descubriendo y develando cómo se configura el yo de estas escritoras, a la vez que exploro la pluralidad de enfoques que ofrecen sobre las experiencias de la subjetividad de las mujeres contemporáneas, en temáticas tan distintas como la migración, las maternidades, la memoria, las identidades, la intimidad, los afectos y las emociones, etc. La noción de literatura nomádica, por ejemplo, nos invita a pensar la identidad no como algo único ni fijo, sino como una pluralidad rica y compleja que se va construyendo a lo largo de la vida en relación con espacios y comunidades fluctuantes. Eso es particularmente potente cuando consideramos que la identidad de la mujer históricamente se ha relegado a espacios tan limitados como lo doméstico o el ámbito de lo privado. Aquí nos abrimos a un abanico de posibilidades. No es la mujer, son las mujeres. No es la identidad, son las identidades en plural, considerando la diversidad de lo humano y lo no humano, las transformaciones, el tránsito y el devenir constante, centrándonos en los procesos de cambio y configuración de las subjetividades, siempre en movimiento y por lo mismo implica una riqueza en su complejidad. Otra arista de mi investigación tiene que ver con la novela gráfica, como herramienta discursiva y obra literaria y artística, para abordar temáticas tan potentes como el tema de la equidad de género y las relaciones de filiación entre hijas y madres o nietas y abuelas, por ejemplo. Analizo la obra de autores emergentes, quienes se valen de este medio, esta combinación de la palabra y lo pictórico, para dar cuenta de su relación conflictuada con las maternidades, sobre el rol tradicional de la mujer y la resistencia ante visiones hegemónicas identitarias, las que se entrecruzan además con situaciones contingentes como la crisis climática, la igualdad de género, la paz y la justicia, los que son por cierto objetivos de desarrollo sostenible del programa de las Naciones Unidas dentro de la Agenda 2030. A través de esta investigación busco visibilizar la literatura escrita por autoras mujeres, así fue que cree la iniciativa Cátedra en Narrativas del Yo, que busca dar a conocer el trabajo de escritoras contemporáneas y de crítica de la literatura, así como también abrir el canon literario a nuevos y otros géneros y modalidades que no han sido legitimados dentro de los planes de estudio tradicional. También, en el contexto de investigación en curso, formé el Club de Lectura UFRO en Literatura de Mujeres, hoy en día muy activo en el que nos reunimos en una comunidad de lectura, tanto nacional como internacional, a leer, comentar y compartir la experiencia de acercarnos a diversas obras literarias que expanden el corpus de mi investigación. Esto ha sido muy beneficioso para la alfabetización o lectoescritura, ya que hemos abierto espacios de diálogo y discusión sobre los imaginarios y representaciones presentes en estos textos, pero también se ha creado un lugar donde las lectoras y lectores pueden disfrutar de la experiencia de la lectura compartida y, a la vez, cuestionar los textos, comentar sus experiencias y enriquecer el pensamiento crítico tan importante el día de hoy en la sociedad. Históricamente han sido autores hombres quienes han retratado a las mujeres y han escrito sobre nosotras en la tradición literaria. Creo que conocer la literatura de autoría femenina no sólo es una experiencia extraordinaria en términos estéticos y críticos, sino que también abre la mente y contribuye en el avance hacia la transformación cultural que tanto necesitamos para alcanzar la igualdad de género. Enriquecer la experiencia de lectura y análisis de la literatura contemporánea contribuye a generar una más variada comprensión del mundo, incluyendo realidades diversas por tanto tiempo desconocidas, las que son necesarias para avanzar juntos y juntas hacia una sociedad más equitativa.